Muy buenas gente, aquí estamos otra vez con Battleground Estamos a puntito de Empezar una partida Antes que nada quería comentar que hacía bastante que no traía este juego al canal Básicamente porque no me gustaba con la calidad que me quedaban los vídeos Sinceramente Y encima que no juego tan bien era como que Me echaba un poco para atrás Digo a ver, no va a haber nadie en mis vídeos si se ven mal Y encima no juego tan bien Lo de no jugar tan bien es porque no le dedico tiempo Sinceramente me pongo una o dos veces por semana Cuando me da el venazo de jugar Y casi todos los juegos es Echarle horas para tener ahí Buen timing Ser rápido a la hora de definir una situación y tal Pero bueno Nada, básicamente eso Ahora espero que Bueno, ahora Ahora espero no Supuestamente estoy Estoy grabando a 1080 O sea que se debería ver Un poco mejor No sé por dónde entra el avión Vamos a ir ahí Si todos van ahí Vamos a ir con el equipo Sé que la semana pasada han metido un parche Sinceramente no sé lo que han arreglado O lo que han roto Porque muchas veces se rompen las cosas Cuando meten parches Vale Me parece que me he precipitado a la hora A la hora de saltar Ojo Que al igual no llego Oh sí Sí llego, llego, llego A ver si ahora iba a llegar Pero me iba a caer En el agua Que era lo que no quería Mis compañeros ya están cayendo Coño ¿Cómo lo hacen? Cabrones Vale No he mirado para atrás Para ver si alguien caía también aquí Aprovechando que se va a caer ahí Yo voy a intentar caer aquí No en el techo No quería caer en el techo básicamente Pero vamos a caer aquí Pistola Vale, mochila Quiero un arma Quiero algo que haga pimba pimba Porque si no Bueno A nada Vale Mochila Vale Un poco más de munición Pero un poco más, eh Me piro Me piro de esta casa Vale Vale Aquí hay una escopeta Sinceramente no soy No, no No he agarrado la escopeta Soy retrasado mental No soy muy fan de la escopeta Sinceramente Cuando terminamos de recargar Vamos a salir Vamos a ver Mi compañero Uno está ahí El otro está ahí Vale Este es mi compañero Vale Vamos, compi Aquí ¿Quién está? Aquí está Aquí está el otro ¿No? Qué bien Aquí no hay nada Vale ¿Y el otro está metido aquí? Me voy a meter aquí Estoy por hecho Que ya está Ya Ha looteado todo Por eso me meto en la parte Donde nadie se ha metido Aunque aquí este no se ha metido ¿No? No, aquí No, aquí no creo que haya nada Aquí estoy prendiendo el tiempo Vale Eh Compañero Estamos solos ¿Eh? El otro Ha tirado millas ¿Eh? Vamos no Vamos Nos Ahí hay más casas Ahí hay otra Incluso Más cerca Primero Estamos en zona Si estamos Estamos en zona Ni tan bien ni tan mal Sé que está mal Lo que estoy haciendo Bueno Por lo menos Me está siguiendo Uno Uno de mis compañeros Me está siguiendo O sea que si me Me tiran al suelo Y no me rematan Me va a poder levantar Así, así Entrando A lo loco A lo loco Vale Tengo una mini UCI Antes que mi compañero Venga y me saque el loot No hay nada Nada Vale Vamos a recargar Aquí va Sofía de casa Gente Este se ha metido Se ha metido En la otra casa Bien Lo ha hecho bien Yo pensaba Que se había metido Aquí en la mía Hostia Esto chaco Es la primera vez Que me toca El botiquín ese Aquí no hay nada Bueno A ver a mira Vale Vale No, no, no No me ha matado Milagro Vale Lo acabo Lo acabo De destrozar A mi compañero Vale Le he hecho la épica Le he hecho la épica Vale Me ha quedado Muy bien eso Ojo Puede que este no esté solo Ojo Puede que este no esté solo No tiene más nada Vale Ahora mismo Me pueden matar 14 veces Que no me va a importar Porque lo que acabo de hacer Es impresionante Vale Vale Yo creo que esta zona Está calentita Deberíamos buscar Una zona Donde Donde curarme Ah Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Y ahora lo van a ver Este tenía una Bueno compañero Ahora si Ahora si Huye Huye que Que al igual Que al igual Viene alguien Vale Lo que decía Ahora me pueden matar Que me da lo mismo Le he hecho la épica Tengo Tengo mira ¿No? A ver tranquilidad 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 Que estamos Estamos yendo muy a saco Yo tengo una mira Se la voy a poner a esta arma Vale esto Esto no vale para nada Lo tiro Vale Vendas Me voy a curar Vale Mi compi Mi compi Que está por aquí Mi compi Me ha dejado tirado Así no más lo digo Y los otros Vale Nada Estamos en zona O sea que Lo que aquí Puede haber alguien Aquí no ha pasado Aquí no ha pasado nadie Aquí no hay nada No No lo tengo muy claro Pero me parece que Cuando uno juega De A4 El luteo Escasea No me hagan mucho caso Al igual es cosa mía Eso tengo Esto no me vale nada Vale La mira así Es lo único Que me interesa ahí Vale Voy a mirar Por si hubiera Movimiento Que no lo veo Sé que estoy entrando Muy a saco Lo sé Me van a pegar Un escopetazo En la boca En cualquier momento Pero Vale Epa 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 Que aquí Cambio mi suerte Que aquí Cambio mi suerte Vale Esto fuera Y esto fuera No ¿Qué hago? Vale Aquí cambia mi suerte De gente Vale Aquí en este rinconcito Vamos a recargar Este arma Tengo mira Sí Tengo mira Vale ¿Esto me vale para esto? No Esto me vale para esto Vale Vale Bueno Ni tan mal Ni tan bien Ni tan mal Ni tan bien Vale Ese es nuestro compañero El que viene ahí Calculo Una mira por dos Chavales Una mira Una mira Una mira por dos Vale Vale No estamos mal ¿Eh? Managésicos Vale A ver Ya que Ya que más o menos Creo que tenemos Cobertura ahí abajo Me voy a No puedo meter vendas Y quiero curar del todo Eh No sé Si es buena idea Vale 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 Aquí Aquí no entra nadie ¿No? Aunque aquí está todo abierto Aunque aquí está todo abierto No Vámonos Copy Nos piramos No está todo este hombre Va uno Vale Vale ¿Te está dejando alguien? No No se deja nadie ¿No? Vale Perfecto Gente Ni tan bien Ni tan mal Con la Con la baja Que me he hecho ahí Ya está Ya me pueden matar Estamos Bueno No hemos pasado El ecuador del juego Como quien dice Voy a aprovechar Para tomar algo No me he fijado Lo que tengo Pero por lo menos Tenemos un Un fusil Para larga distancia Y otro para corta Eso está bien Este hombre está solo aquí ¿No? Vale Vale Aquí no hay nada No No le voy a cambiar Aquí no hay nada Este no está cogiendo El arma ¿No? Quiero coger Eso No ¿Por qué me ha hecho eso? No Vale 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 Esto está todo más que looteado Voy a fijar aquí Porque mis compañeros No están cogiendo La misma munición Que yo Me hace falta De esta Me hace falta Para 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 el Para el AK Me hace falta Munición Para aquí No hay nada Cargador ampliado Vale Lo vamos a coger Aunque tengo uno Que retrasing ¿Eh? Que retrasing Vale Ahí no hay nada Compadero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me gusta que me apunten tanto Sinceramente Vale Estamos en zona Voy a mirar aquí Ya que eso se mete Hostia Que aquí hay Van a caer bombita Gente Vale Eh Nunca me ha caído Una bomba en la cara Pero Siempre es la primera vez ¿No? Para todo Estamos yendo Al centro De todo esto ¿Eh? Compañeros ¿Eh? Las bombas ¿Eh? No sé ¿Eh? Igual Han visto a alguien Vaya Vaya Hostia Bueno No, no Cabrón No le dejes tirado A este le cae una bomba en la cara ¿O qué? Tira 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 Vale Está en la mierda Mi compañero Hay un coche Ojo que hay un coche No me fío Nada Vale Vale Esto lo quiero Aquí sí que habrá alguien Porque ese coche ahí No respawnea Ese coche ahí no respawnea Ahí abajo hay unas casitas Vale Igual está ahí Bueno O ha pasado por ahí No, nadie 44 con vida Gente Yo no me metería En esas casas Ni loco Coche 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 Coche, 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 ojo Chabrón, no me cierran la puerta Vale, que hay No sé si esto lo han escuchado Pero yo he escuchado un coche Estamos los tres metidos aquí Estamos en zona, ¿no? No, estamos fuera de la zona Vale, que bien No estamos en zona, chavalotes Queda mucha gente con vida Yo he escuchado un coche, a mí no es Llámenme loco, pero yo he escuchado un coche Vale, yo me quedaría por aquí Abajo, abajo, abajo Hay un tío disparando Bueno, le acaba de disparar Y viene el gas, chavales Viene el gas y este hace pupa Ojo Coche, 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 coche Vale, estamos en zona La piedra de la vida Ojo, ojo No tengo ni idea Pero le han disparado un compañero Vale, esto ha vuelto a cerrar Esto cierra un pochinki Y ahí abajo Este se viene arrastrando, ¿no? Yo tiraría para ahí abajo Yo tiraría para ahí abajo Sinceramente Buscaría ahí Zonita Esto cierra un pochinki Mi marca es la amarilla Porque ahí atrás Se están dando candela Sinceramente no da Que nos quedemos por ahí Porque quedan 38 con vida Mi marca es la amarilla, ¿no? Sí Aunque todo el mundo sabe Que pochinki es la Es la zona roja De De este juego Bueno, acaba de cerrar, ¿eh? O sea que Nos tenemos que mover Sí o sí De camper, ¿eh? Se viene de camper Me voy a meter en la casa esa Que está ahí Y aguantar Y aparte a ver si conseguimos Ya me están disparando Coche Vale, médico Un poco de munición Perfecto La gaso Y, compañero Aguantar aquí, ¿eh? Sinceramente Vale, sí Estamos campeando Guarramente Sinceramente Lo sé Es lo que hay Esto lo hace todo el mundo Y aparte me he pasado Toda la partida Corriendo Hay que fregar un poquito, ¿no? Seguimos en zona Yo marcaría Bueno, ya no estamos en zona Comparero Hay que moverse En breve En breve Hostia, encima ha caído Acá hay el Hay drop Aquí esto va a estar lleno de camperos Hostia Mirenlo, mírenlo Huye, compañero Huye, compañero Que le ha liado cosa mala Le ha liado cosa mala Vale Disparo por atrás No sé dónde se metieron Esto Que le reto a los tiros Ojo Ahí igual está la salvación Ojo Casita Vale Médico Perfecto Cuando digo médico Digo vendas Ojo Vale Hostia Estoy encontrando un montón De munición de laca Que no sé por qué No me la deja recoger También 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 se los digo ¿Le están dando a mi compañero? Aquí se ha metido alguien Aquí se ha metido alguien Mi compañero está muerto Estoy fuera Vale Me van a reventar Me van a reventar Lo dicho Vale, vale Estoy en zona No sé cómo lo he hecho Pero estoy en zona 18 con vida Vale Esa casa está adentro Pero va a estar fuera Estoy en la mierda No, lo siguiente Porque aquí no tengo Ninguna cobertura Esto es campo abierto Vale Vale He quedado solo Vale El lío está Ahí Está Que escucho disparos Por todos lados Vale Granadazo Vale Vale Voy a aguantar aquí Voy a usar esto Como de cobertura Hostia Que aquí viene Siente la madre Vale, vale, vale Han tirado humo ahí No veo el pavo ese Por arriba Por la montaña Viene un montón de gente Vale, se están reventando ahí Vale Estamos fuera otra vez Lo estoy relatando Como si fuera un jugador De un partido de fútbol Vale Vale La casa esa está adentro No, no No está adentro ¿Qué va? Me voy a quedar aquí Queda mucha gente Queda mucha gente Con vida Me voy a quedar aquí Voy a aguantar Ahí estoy viendo un pavo Pero ese No está solo A ver si lo puedo enchufar Queda la puedo enchufar No, no, no Voy a aguantar, eh No voy a entrar al trapo Que lo mate otro Quince con vida Vale Ahí viene un tío En el arbusto ese Hay un tío Miren lo camperos que son, eh Miren Vale, vale, vale Vale, vale Esto es una locura Esto es una locura Bárbara Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que... ¡Hostia! ¡Ay! Que se habían matado todos Vale Lo he hecho mal Me he desesperado Es que era un lío tremendo eso Pero nada Gente Como digo siempre Si les ha gustado el vídeo Compartir Dar like Y hasta la próxima Chau chau Lo he hecho mal Te amo Lo he hecho mal Gracias.